Este es el nuevo vehículo eléctrico que trae Nissan a las calles de las ciudades colombianas, entre ellas a Medellín y que usted podría tener en sus manos. Nosotros en versión beta tenemos un día para conocer cuál es la nueva apuesta eléctrica de esa compañía. Nissan ha sido precursor de la movilidad eléctrica desde hace muchos años, desde 1947 de arrancó la historia de los vehículos eléctricos y el Nissan Leaf es el primer vehículo concebido y vendido en masa como vehículo eléctrico a nivel mundial desde el 2010. Esta unidad que tú tienes, que te quedan 67 kilómetros de autonomía después de lo que lo has usado durante el día, es una unidad de prueba que trajimos inicialmente para dar a conocer nuestra movilidad eléctrica y adicionalmente tenemos algunas unidades ya de clientes rodando aquí en la ciudad de Medellín. Necesito que entremos al carro, que lo probemos, yo ya lo probé durante todo el día y obviamente tengo algunas apreciaciones dentro de lo que me dijeron. Bueno, lo primero, espacio amplio, nos ponemos el cinturón, muy amplio el espacio del vehículo y para encenderlo simplemente necesito la llave, la llave no la tengo que meter en ningún lado, la pongo en el bolsillo, esto todavía es raro para mí, pisa el freno, tocas el botón y ya está prendido. La palanca de cambios, esto es algo muy raro porque yo estoy normalmente acostumbrado a que tenga un carro así sea automático donde yo pueda empezar a meter los cambios y jugar con las cosas. Aquí, ¿cómo funciona esta palanquita pequeña? Esto es un joystick que simplemente nos da la dirección hacia dónde se va a dirigir el carro, hacia adelante o hacia atrás. O sea, hacia acá abajo. Hacia abajo. Ustedes ven acá, esto es drive y hacia arriba es reversa. Si lo quieres poner en neutro, lo dejas tres segundos y ya queda neutro. Y si lo quiero poner como en el freno de mano, parqueo, ahí ya queda en parking. Ya, listo. Muy buena velocidad, muy buena fuerza, tiene un radio que es adecuado para lo que uno puede llegar a necesitar y la pantalla que tengo en la parte central tiene como todo el manejo del vehículo. O sea, no es solo el radio, no solo es el sistema de entretenimiento, sino que él me va diciendo dónde puedo encontrar una estación cercana para cargar, dónde puedo de pronto mirar que no hayan tantos trancones que puedo hacer para borrar energía dentro del carro. En otros países más desarrollados, cuando hay una hora pico de consumo de energía, es más costoso el kilovatio. En horas valle, después de la medianoche, cuando el consumo energético es inferior, la tarifa también se baja. Entonces yo puedo programar al carro para que lo dejo conectado, pero no recibe energía, sino a las horas que yo le digo en los días que yo le digo. De tal manera que puedo recibir la energía a un precio más barato. Voy para el canal, en el Nissan Leaf. Hasta ahora ya este es el cuarto recorrido, el vehículo sigue mostrando que tiene 74 kilómetros de autonomía. Tengo que decir que el carro es muy bueno, y lo más importante es que al igual que con todos los vehículos eléctricos, se va recargando, o por lo menos los que yo he manejado, se van recargando cuando uno suelta el acelerador, y en ese momento ya le va dando una indicación de cuánto está gastando, cuánto acelera, y cuánto está de nuevo devolviéndole de carga a la batería. Bueno, acá tenemos algo muy importante, que es una información de energía. Esto lo notamos cuando vamos andando en el vehículo, qué tanta potencia estamos consumiendo, o qué tanta energía estamos recargando gracias a los frenos. Ok. Adicionalmente cuánta energía está consumiendo el sistema de climatización y otros sistemas. Otros sistemas, por ejemplo, es las luces, el ventilador de aire acondicionado, el radio, todos los demás elementos normales que trabajan con una batería de 12 voltios. O sea, más o menos unos 240, 250 kilómetros de rendimiento, que es mucho. O sea, para un carro, eso me daría para andar cuatro días sin tener algo que cargar, que a mí me parece muy bien. Lo podemos cargar donde quieras, lo podemos cargar en la casa, en un conector de 110, o en una de las estaciones de carga que hay para tal fin, que tiene PM ya dispuestas en la ciudad, tanto a 220 voltios, como a 400 voltios, que es el cargado rápido. Bueno, Sergio, tengo en este momento 47% de carga de mi vehículo, 62 kilómetros de autonomía, así que, como ya habíamos dicho, necesitamos cargar el carro. Ya llegamos al punto que nos acaban de prestar una conexión, por lo que simplemente es bajarnos, pero antes... Apagamos el vehículo. Ok, apago. Y presionas el botón para abrir el puerto de carga. Hecho y listo. Vale, entonces nos bajamos ya y ya cargamos el carro. Vamos a cargar, aquí tengo un toma, tengo que tener esto listo, ya está listo para cargar, y cojo y pongo esa otra punta en el vehículo. Aquí tengo el conector, levanto, abro acá, aquí tiene un pin, listo, y lo que hago es enchufarlo y ya. Correcto. Listo. Lo enchufo. Y apenas el vehículo detecta que está recibiendo energía, nos informa en el tablero que está cargando. Súper. Ya de ahí para desconectarlo simplemente, presiono el botón gris, halo, y listo. Y listo. Sergio, una de las principales inquietudes que hay sobre un carro eléctrico es el motor. O sea, cualquiera puede manipularlo, yo le puedo meter la mano o me varo, levanto y... ¿Qué veo? Pues, levantémoslo y miremos. Ok. Básicamente, este vehículo fue diseñado de tal manera que emule lo que conocemos normalmente de un vehículo en disposición de motor y demás. Ok. El vehículo es completamente seguro de tocar esos elementos, sin embargo, no se debe manipular más allá, por ejemplo, tocar todos los elementos que están enaranjados, que es lo que lleva la corriente a alta tensión, es decir, a 400 voltios, que si es mal manipulado puede llegar incluso a ser mortal. Tenemos el sistema de frenos, donde hay un líquido de frenos que se reemplaza periódicamente y tenemos un refrigerante que mantiene la temperatura del motor y de las baterías siempre estable. Este es el Nissan Leaf, le hicimos la prueba en versión beta y quedamos más que enamorados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!